Me paré una berraquera porque allá sí va a jugar el man, allá sí lo van a poner a jugar, allá ahí pueden jugar al patrón. Yo siempre le hago fuerza a cualquier colombiano que nos represente, ahora vamos con James, ¿dónde es que es? Al Bayern Múnich. Ah, qué belleza, papá. Bueno, pues los dejo, chadito. Es un excelente jugador, lo que pasa es que, como a nosotros, algún día juega mal un partido y ya es un mal jugador, pero es una excelente persona y lo conozco y, bueno, es una excelente persona.